vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños trucos bienvenidos una vez más a magic block de acá como podéis ver me encuentro en el estudio ve durante estos días por eso este vídeo es un poquito diferente al habitual espero que el audio y la imagen sean suficientemente buenos y correctos hoy traigo muy buenas noticias espectaculares noticias para vosotros para mí y para toda la comunidad de magic block de acá esta comunidad que hemos creado bueno para los que no lo sepáis magic online es la vieja plataforma digital de magic actualmente pues bueno la mayoría jugamos magic arena de hecho en los últimos cinco años ya más de cinco años desde que salió magic arena es prácticamente lo único que yo he tocado pero magic online es una versión de magic mucho más profesionalizada y que tiene más de 20 años y que sigue estando a tope a día de hoy y con las nuevas noticias todavía más así que en este vídeo os voy a recomendar que al menos le deis un intento le deis una cosa le deis una oportunidad lo intentéis magic online y os voy a explicar el porqué vale magic online es un juego al que yo llevo jugando desde hace más de 20 años también empezó pues eso a principios de los 2000 y yo creo que mis primeros contactos con magic online deberán de ser más o menos aproximadamente en 2004 o unos 20 años aproximadamente esta cuenta la tengo aquí que se llama magic blog desde hace pues prácticamente esa esos años y en aquellos tiempos había que pagar 10 dólares para tener la cuenta de el magic online ahora ya es gratuita otra razón para hacérsela pero ahora vamos a ir un poquito a poco vamos un poquito a poco explicando el porqué bueno como podéis ver es todo un poquito más anticuado pero porque es muy práctico magic online es muy práctico y para no haber ya tengo algún vídeo de magic online aquí en el canal pero voy a hacer más porque aquí viene la novedad aquí viene la noticia y es que he hecho ya un spoiler de lo que viene después pero magic online hace unos días anunció que iba a llevar a cabo un programa de creadores de contenido de su plataforma algo que no ha hecho en más de 20 años que tampoco ha hecho magic arena en estos 5 años que tiene y que va a hacer a partir de ahora y entonces dijo bueno pues todos los creadores de contenido que estén interesados en esto pueden escribirnos con su currículum con sus cualidades como jugadores sus conocimientos de magic o sus conocimientos de magic online y la verdad que yo dije esto es la caña esto es brutal la verdad que los últimos 5 años no he tocado casi nada magic online muy poquito ha jugado un par de partidas me hecho un par de mazos he comerciado un poquito porque en magic online existe comercio magic online es exactamente igual que la vida real pero metido en un juego de ordenador vale bueno está únicamente disponible para pc porque es algo como digo mucho más simulador de magic que magic arena y perdón el magic online para mí ha sido mi vida durante muchísimos años o sea ya lo comento alguna vez aquí en el canal yo mis años en los que más he jugado intensivamente al juego ha sido gracias a magic online en los que más he mejorado más digamos calidad como jugador alcanzado ha sido jugando magic online los mejores poderes están magic online los todo lo mejor está en magic online lo que pasa es que es una plataforma de muy difícil entrada no para mucha gente bueno pues se me ocurrió escribir y les expliqué pues mi historia mi relación con el juego con magic online de hecho yo he vivido de magic online durante muchos años y he vivido muy bien se puede vivir muy bien de magic online si sabes cómo hacerlo porque tiene un comercio abierto y tiene una propia moneda propia tiene una propia moneda que se llama mtgo ticket habitualmente llamamos tics o tickets del magic online que es una moneda que se puede comprar y vender que se puede intercambiar y por tanto las cartas también se pueden comprar y vender intercambiar gracias a esa moneda entonces bueno pues aquí escribí les conté mi historia con magic online no hace falta que se la cuente porque la pueden ver ellos en los registros que tengan de mis diferentes cuentas tengo varias cuentas hechas porque con el paso del tiempo hice varias y además también tuve una tienda de magic online bastante potente seguramente tuve una de las tiendas amateur digamos porque las hay profesionalizadas que moverán millones de dólares al año supongo pero de las amateurs seguramente tuve una de las más grandes que había en su momento durante unos cuantos años con un montón de de tiendas y de y de bots de magic online que están permitidos los bots en para comercio automático comercio automatizado y durante muchos años hasta que salió magic arena estuve estuve trabajando mucho en magic online y como jugador también como os digo además se puede buscar porque estará el registro bueno pues escribí y me han aceptado en el crédito en el crédito el programa de magic online mtg online magic the gathering online bueno pues qué significa esto significa que voy a tener muchísima más facilidad para crear contenido de magic online y si estáis los gráficos no los gráficos y la que sea intuitivo el programa tampoco vale qué es lo que tiene de ventaja magic online sobre magic arena fundamentalmente como os he dicho antes que están los mejores jugadores ahí eso sí que es cierto los mejores torneos con los mejores premios y tal están en magic online hay torneos en magic online para empezar en magic arena no hay torneos en magic online sí que hay torneos clasificatorios de verdad torneos de verdad no como lo de magic arena que son no son torneos son eventos en los que tú juegas random random entre comillas pero rando aquí no aquí es como un torneo de verdad de magic y sobre todo lo más importante en magic online están todas las cartas de la historia del juego todas el 100% de las cartas puedes jugar vintage puedes jugar legacy modern puedes jugar commander estándar pues está jugando estándar perfectamente y a la vez commander en otro puedes jugar multijugador 234 jugadores hay ligas y torneos magic online es lo mejor que existe lo que pasa que lógicamente cuando se ve magic arena pues tenía que tomar una decisión y la tomé pues a favor de magic arena porque es mucho más casual mucho más abierta para todo el mundo mucho más sencilla más visual mucho más fácil pero magic online siempre he querido crear contenido de magic online y de hecho si buscáis en mi canal ya existen varios vídeos de magic online en el canal en los cuales explico cómo funciona incluso juego partidas hecho algún directo cuando magic online y siempre es una gozada jugarlo vale ahora bien las buenas noticias para vosotros porque para mí las buenas noticias son que me van a dar una cuenta con todo básicamente para poder hacer publicidad y promoción de magic online lo cual va a ser muy sencillo porque aquí como digo vienen las buenas noticias para nosotros van a sacar nuevos contenidos son nuevos productos gratuitos o muy baratos para nuevos jugadores que son absolutamente espectaculares bueno no sé si lo sabéis pero cuando te haces una cuenta nueva del magic online que a día de hoy son gratuitas antes costaban 10 dólares las cuentas antiguamente toda la vida han costado 10 dólares hace poquito las las hicieron gratis bueno pues una cuenta nueva del magic online ya viene con un pack de cartas bastante amplio con unos power con los player points que es como una especie de de dinero que no se puede intercambiar con otros jugadores pero es una especie de dinero virtual de magic online para nuevos jugadores los player bueno los player points son para todos los poderes pero vienen para poder jugar torneos de iniciación digamos partidas de iniciación ese tipo de cosas pero a estas cartas de iniciación que vienen ya con la cuenta que son muy antes no daban nada o sea decir para que lo entendáis antes no te daban nada creo que te daban te cobraban 10 dólares si no recuerdo mal y te daban dos sobres y dos tics y ya está dos tickets cada ticket vale más o menos en torno a un dólar aproximadamente porque se pueden comprar directamente a la plataforma o comprar o vender entre jugadores bueno el caso es que te daban dos sobres de una colección y dos tics eso es lo que te daban por tu cuenta de dólares a día de hoy te dan miles de cartas y además han sacado un nuevo producto que es brutal y que dan ganas de hacerse una cuenta nueva ya ver yo no como no cuestan hacerse una cuenta nueva y puedes cambiar intercambiar las cartas entre cuentas de acuerdo si yo tengo tres cuentas por ejemplo o cuatro cuentas puedo pasar mis cartas de una cuenta a otra se puede hacer vale ya os haré un vídeo explicando cómo intercambiar cómo comerciar y cómo pasar tus cartas de una cuenta a otra porque puedes conectar contigo mismo si quieres puedes abrir básicamente muy sencillo puedes abrir dos veces la aplicación en tu pc abres dos mágicos online en uno te lo veas con una cuenta en otro te lo veas con la otra cuenta y compartes intercambiar las cartas bueno el caso es que ya haré un vídeo explicándolo con más detenimiento me han sacado un nuevo producto que me parece bestial y dan ganas de comprarlo me dan bastantes ganas de hecho posiblemente lo compre a uno claro para qué voy a comprar si me van a dar una cuenta con todo pero seguramente lo compraría si estuviese en vuestra situación o incluso aunque estuviese en mi situación si quisiera jugar magic online por cinco dólares cinco mil cartas que incluyen más de 150 cartas raras bien aquí está un poquito explicado el tema del magic online ahora y además para los nuevos jugadores vienen cinco esta es una razón para hacerse la cuenta nueva o sea si yo si no me dicen todo maría una cuenta nueva viene ahora con en la cuenta nueva con cinco mazos pre construidos de pioneer pauper commander lega team modern que me parece una locura y además vienen unos new player points unos puntos para nuevos jugadores que te permiten jugar tus primeros eventos contra otros nuevos jugadores es obvio que con estas nuevas promociones van a entrar miles de jugadores nuevos a la plataforma y va a haber mucha gente jugando en este tipo de eventos para nuevos jugadores con este tipo de mazos así que es el momento ideal para gastarse cinco dólares si queréis en estas cinco mil cartas o si no queréis no los gastáis pero vais a tener cinco mazos pre construidos que no son súper top de hecho lo que hacer debajo del vídeo en la descripción os dejo el enlace a este artículo porque podéis ver los mazos que están subidos aquí en una plataforma que en una página web que se llama moxfield los han subido los listados para que los eches un ojo a esos mazos que son bastante buenos para ser gratuitos obviamente no son cien por cien competitivos pero son bastante buenos para ser gratuitos y merecen bastante la pena y con estos new player points que van a sacar ahora a continuación va a ser bastante fácil empezar a jugar tus primeras partidas e ir haciendo tus primeras con tus primeras cartas y conseguir todo esto vale las cartas a ver hay cartas que a ver todas estas cartas de aquí son buenas en magic online tú puedes comprar y vender cualquier carta de acuerdo hay cartas que son muy baratas y cartas que son muy caras estas de aquí son cartas muy buenas pero no son caras en magic online sobre todo porque son comunes e infrecuentes muchas raras que son tierras ya sabéis que las tierras son importantes para poder empezar bueno mira aquí vienen vienen todas las skylands las tierras que te permiten hacer adivinar al entrar en juego bien con la el pack este de 5000 que es una buena base para empezar en magic online no y luego bueno luego hablaremos de eso vale de new future vale vienen todas las cartas vale que vienen con el gratis al hacerte la cuenta nueva son las que aparecen aquí desplegas despliegas y ves las cartas que vienen que son pues seguramente no sé cuántas son pero puede que sean también miles las que vienen en el starter inicial y luego el pack de 5 dólares que ya os digo merece muchísimo la pena viene con 10 new player points que servirán para jugar algunos pocos eventos y luego las 5000 cartas que son todas estas que están listadas de acuerdo pues hay a ver no son malas son cartas que son buenas la mayoría de ellas que son jugables sean o no es particular no pero pero aunque mira aunque no venga aunque no sean cartas caras de todas maneras son cartas que pueden valer para distintos formatos pauper es una buena opción pauper es un formato de solo comunes de magic online y es un formato prácticamente gratis no para iniciarse también vale pero continúo continúo y aquí viene lo más gordo yo creo en mi opinión y es que han sacado un nuevo pack que vale 39 dólares esto ya sí que es un poquito de dinero pero viene con 2000 cartas de commander si queréis jugar commander es la mejor compra que podéis hacer estado leyendo por ahí que este pack de 39 dólares incluye cartas por valor de 150 o 160 dólares eso significa que yo ahora mismo podría comprar este pack de 39 ir a las tiendas del magic online que os voy a mostrar que tengo por aquí ir aquí a la pestaña de trade del magic online y estos son los miles y miles y miles de bots de trading automatizados que existen pues yo tenía de estos vale en su momento pero cuando salió mágica arena me bajé del mercado porque al final consiste en tener que lo expliqué en un vídeo de sabéis si no sabéis básicamente pues tú tienes un ordenador encendido todo el día con tu bot activo entonces la gente entra te compra te vende cartas etcétera etcétera y los precios son súper competitivos es un mercado muy competitivo pero bueno supe crear una cadena de bots de intercambio compraventa que fueron bastante exitosos en su momento como digo aquí veis algunos que tienen 10 50 100 bots o sea hay tiendas súper profesionalizadas que a lo mejor tienen cientos de bots de compraventa de cartas y que mueven millones de dólares obviamente no era mi caso pero de las tiendas amateur con una cadena de bots también respetable que tenía yo pues llegué a tener a lo mejor el tope máximo unos 75 bots que por cierto no significa que tengas 75 ordenadores 75 pcs funcionando cada uno con un magic online abierto trateando y comprando y vendiendo cartas sino que lo que haces es con máquinas virtuales si no sabéis lo que es bueno buscando en google con máquinas virtuales podías abrir yo que sé 10 15 windows independientes con su magic online abierto en cada uno de ellos al final pues no necesitas 75 ordenadores para tener 75 magic online corriendo no pero a lo mejor 45 ordenadores si no en mi punto máximo serían unos 75 bots aproximadamente como digo pues bastante exitoso sin mover millones de dólares pero durante unos años funcionando muy muy bien encontré encontré el sistema para para poder hacerlo funcionar porque mucha gente lo intenta para mucha gente piensa dinero fácil no creéis nada de dinero fácil jamás porque el dinero no es fácil de conseguir hay que hacer un poquito de suerte para conseguirlo en tuve suerte encontré el sistema no y los bots funcionaron durante muchos años y ya cuando se la magic arena también el mercado económico de magic online pues se viene un poco abajo porque la mayoría de jugadores casuales se fueron hacia magic arena así que no penséis que se puede hacer dinero fácil con magic online porque no es fácil hay gente que vive de ganar torneos porque las cartas que ganas o los tics que ganas o los sobres que ganas en los torneos se pueden revender hay gente que que gana mucho dinero jugando a magic online pero tienen que ser muy muy extremadamente buenos para conseguirlo y hay gente que vive de los bots a día de hoy todo eso es mucho más complicado vale no penséis que vais a poder ganar dinero cuando magic online pero que sepáis que ha existido gente que lo ha hecho y que a día de hoy supongo que todavía habrá gente que gane dinero jugando magic online o con los bots de magic online por eso hay miles de bots claro lógicamente miles por no decir docenas de miles bueno pues el pack este de commander 2000 cartas por 39 dólares es un pack que vale las cartas sueltas una por una las podrías vender por 150 160 dólares no os lo creáis o sea es cierto pero no os lo creáis vale porque porque eso es lo que valen hoy o a la hora de grabación de este vídeo obviamente si tú estás regalando regalando si estás dando por 40 dólares algo que vale 160 todo el mundo lo va a comprar y esas cartas van a bajar de precio por pura ley de oferta y demanda si no sabéis lo que es la ley de la oferta y la demanda buscando en google pero básicamente no 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 puedes o sea decir si la gente compra este pack por 39 dólares estará dispuesta a vender sus cartas por cualquier valor por encima de 39 dólares así que esos valor total de 150 dólares de las cartas que contiene este pack irá bajando a medida que la gente quiera deshacerse de ellas porque si quieres venderlas como hay mucha gente intentando venderlas tendrán que ir bajando el precio es la pura competencia y así funciona es el mercado amigos bueno pues irá bajando el precio de esas cartas por la pura competencia para poder venderlas hasta que llegue un punto en el que esas estas 2.000 cartas de aquí a dos meses si las sumas en valor van a valer 39 dólares es lo que os quiero decir vale hoy valen 150 160 pero por ley de la oferta y demanda por inundación del mercado de estas cartas pues acabarán bajando a 39 dólares en total vale pero bueno lo que quiere decir esto es que es una buena compra de buenas cartas nos dicen por aquí que el 96 por ciento de las cartas son raras o míticas lo cual ya es es la verdad es que es brutal es espectacular es un pack igual si quisiera jugar commander en magic online me lo compraría creo que es una oportunidad de oro para empezar en magic online tenéis que empezar en magic online si si queréis meter dinero 5 dólares más 40 dólares 45 dólares vais a tener una burrada de colección espectacular o sea una cosa inimaginable hace un año o cinco años o diez años ya no digamos hace 20 años en magic online dice que vienen a ver cómo era esto a 375 de las cartas pueden ser comandantes es decir que son criaturas legendarias y además vienen otros 40 planes walkers incluidos y las cartas son buenas vale o sea nos hacen aquí una pequeña muestra de algunas de ellas son cartas bastante importantes no sé yo no he jugado commander nunca ya lo sabéis pero voy a empezar a jugar commander va commander va a ser por cierto contenido crucial en este canal y también por una razón diréis qué perro eres ahora te subes al carro del commander si me subo al carro el comandante secretador de contenido todo el mundo está jugando commander los canales dedicados a commander están explotando en cuenta visitas me tendré que subir a esta burra llevo mucho tiempo queriendo subirme a la burra de commander me lo oís decir muchas veces he intentado jugar brawler magic arena pero no es lo mismo he intentado jugar commander intentó hacerme un mazo pero no he encontrado la motivación o las ganas o lo que sea ahora muy caro montarlo o lo que sea esto lo cambia todo no bueno pues estas 5000 cartas por cierto os voy a dejar también el enlace de este de esta página para que podáis verlas porque están todas full cart list de las 5000 cartas aquí podemos desplegarlo y verlo al completo vale las 5000 cartas como ya sabéis commander es parecido a brawl el mani carena por tanto llevas una carta de una copia de cada carta así que con una es suficiente no y las cartas que hay pues eso 96% de ellas son raras o sea que es una es una pasada a ver no todas van a ser buenas lógicamente pero algunas sí mira bien el water school por ejemplo entre ellas que es una carta muy buena no sé a qué precio está en las pain lands mira están las pain lands bueno habría que mirarlas todas una a una lógicamente no me voy a poner a ello pero por lo que he leído la gente que es experta en magic online que está al día de lo que pasa hoy en magic online dicen que el pack es una locura absoluta y pensar que no es como cuando tú metes 40 dólares en magic arena de acuerdo en magic arena 40 dólares no lo vas a recuperar en la vida en cambio una de las ventajas del magic online es que todo el dinero que inviertes es dinero que puedes recuperar es como el magic real el magic físico yo en el magic físico he gastado mucho dinero muchísimo locuras de dinero pero seguramente lo recupera todo o seguramente incluso ha ganado dinero comprando y vendiendo cartas físicas en magic online lo mismo magic online habrá metido muchísimo dinero pero ha ganado mucho más de lo que ha metido entonces lo bueno de magic online es que tú puedes comprar vender las cartas los tics también los puedes comprar y vender se venden como digo más o menos en torno a un dólar depende de tal vamos a ver un segundito aquí en mi colección podemos verlo aquí en mi colección del magic online en esta cuenta tengo como podéis ver aquí 141 mil 711 cartas esta es mi cuenta más antigua tengo otra que tiene más cartas de todas maneras ya lo mostraré otro día aunque seguramente la hayáis visto por ahí y luego tengo otra cuenta pequeñita que es como una cuenta personal de pruebas de testeos o de lo que sea luego tengo muchas cuentas lógicamente porque tenía 75 tiendas en magic online tengo más de 75 cuentas por tanto y luego por aquí podemos ver los play points que sirven para inscribirse a torneos o cosas por el estilo y te dan también de premios esto para poder inscribirse a torneos y luego los tickets aquí están de los 7 tickets los tickets de evento me explicas lo que es ahí está escrito aunque esté en inglés más o menos se ve como digo vale más o menos un dólar cada uno creo que se venden ahora unos 85 céntimos 90 céntimos depende lógicamente también hay bots que se dedican a comprar y vender tickets entonces te los venden a 93 y te los compran a 89 ganan un pequeño margen de beneficio y todos felices no pero a cambio te están dando ese servicio es un mundo impresionante magic online y bueno sobre todo el tema torneos es espectacular o sea tienes de todos los formatos standard pioneer modern legacy vintage pauper commander de estos de todos estos formatos hay constantemente eventos torneos clasificatorios de todo tipo para pro tour etcétera etcétera e incluso también hay formato limitado y hay miles y miles y miles y miles de jugadores que siguen todos los días jugando al magic online realmente es una locura y el programa es feo si es feo lo han mejorado muchísimo en el último año además los explico porque más que está pasando en magic online porque de repente este boom de magic online hace como un año o dos años aproximadamente los últimos últimos años with us of the coast que es la vida de magic pedió el desarrollo de esta plataforma de magic online a una empresa externa llamada daybreak games y daybreak games ha hecho un trabajo espectacular o sea desde que daybreak games está por aquí escrito en algún sitio de daybreak games no no está escrito bueno la nueva empresa que gestiona que es por cierto torbin es el community manager de la empresa daybreak games es una espectacular el trabajo que hace esta gente aquí está mira daybreak aquí lo podéis ver la empresa que esté nomático online y de estos últimos dos años año dos años no sé cuánto llevan exactamente desde que cogieron el programa llevan haciendo cambios y mejoras sin parar todo el tiempo y yo llevo ya mucho tiempo echándole un ojo a lo que estaban haciendo mejoras visuales mejoras en los eventos mejoras para los nuevos jugadores constantemente pero es que ahora el boom con el creator program de magic online y el nuevo nuevo el nuevo nuevo el new new el nuevo nuevo para los jugadores que se inician en magic online y ya la explosión de lo del commander por 39 dólares prácticamente con 2000 cartas espectaculares buenas que pueden servir para montarte los primeros mazos de commander perfectamente ese momento yo además o sea ya iba a hacer yo llevo mucho tiempo que no fue hacer contenido de magic online era una cosa que quería hacer hace muchísimo y esto es encima que me hayan aceptado en el programa es ya del definitivo cien por cien va a ver contenido de magic online aquí no va a dejar de haber contenido de magic arena vale por cierto pues alguien se estaba pensando si hago contenido de magic online va a ser el contenido secundario del canal porque este es un canal dedicado a magic arena en español y por eso es el título del canal magic blog teca magic arena en español desde el día que lo cree el canal se ha llamado así porque yo quería que fuese un canal dedicado a magic arena y en español cien por cien en español bueno cien por cien justo tengo una página delante que está en inglés por cierto una pega magic online sólo está en inglés sólo ojalá lo saquen para otros idiomas no sería difícil que lo sacasen para otros idiomas porque todos los nombres de las cartas y todos los textos de las cartas los tienen traducidos al español en la propia web de magic están todas subidas todas en el oráculo que se llama si tú entras en el oráculo de magic puedes ver todas las cartas en español a ver si encuentro por aquí el oráculo de magic para que lo podáis ver y sepáis lo que es una página web de magic en la cual están todos los todas las cartas en español creo que están todas y si no están quiero decir que podrían sacar de los textos bueno hay uno no lo encuentro bueno supongo que supongo que no importa mucho no supongo que no importa demasiado pero lo quería demostrar que al final digo se me hacen muy largo los vídeos que que hago mal para que se me hagan tan largo los vídeos porque eres tonto vale mira aquí por ejemplo podemos ver una carta random total del gatherer lo que se llama el antiguamente se llamaba el oráculo a día de hoy se llama el gatherer de magic online ahora en la canóptica vale entonces tienes aquí el la imagen de la carta en español y este texto aquí no está en español no me fastidies le ha liado pensé que sí que aparecía en español donde está aquí el español vale pues no todos los textos están en español vale por eso quizás no lo están haciendo vale no me nunca ha estado en español y probablemente nunca lo estén está en inglés el magic reyes son los problemas que tienen pero como digo va a ser continuo secundario haré siempre el vídeo fijo diario de magic arena o de magic en general y habrá posiblemente varios vídeos a la semana de magic online no sé si llegará el punto de volverme loco y hacer un vídeo diario de magic online y otro vídeo diré de magic arena pero tengo muchísimas ganas porque magic online es brutal voy a poder jugar modern que me encanta legacy vintage me encantan el otro día hice una encuesta aquí en el canal por cierto preguntándoos cuáles son los formatos que más os gustan y de cuáles querríais que yo crease contenido y el resultado de la encuesta me sorprendió un poco porque yo pensaba que la gente iba a querer que crease vintage que crease legacy y ese tipo de cosas hice la encuesta como os digo a dice la hice en el grupo de whatsapp de magic blog teca el grupo de whatsapp lo podéis encontrar el enlace en mi página web magi blog teca puntocom por si queréis unidos bueno dejar también debajo del vídeo en la descripción por ejemplo el enlace de whatsapp le hice la encuesta en whatsapp y salió que el formato que más quería la gente que jugase era con diferencia commander así que voy a jugar commander 100% seguro ya de una vez por todas y el segundo más popular entre la gente whatsapp fue modern y modern lo iba a jugar sí o sí así que más razón todavía para hacerlo yo quería de vintage y negativo pero nadie votó vintage y negativo algo del estilo del 2 o el 3 por ciento de la gente el 30 por ciento modern y el resto 60 por ciento o así commander bueno no me enrollo más venga va espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego